En el día de ayer se habían escuchado las declaraciones del padre del tirador de Orlando diciendo que no era un tema religioso, había pedido disculpas, que no tenía nada que ver, sino que la conducta del chico era errática. Pero ahora se conoce otra información acerca de este hombre. Bueno, ya está. Es uno de los títulos de una de las páginas de noticias de la Argentina. El padre del tirador de Orlando es youtuber y candidato a presidente en Afganistán. Se trata de Zedig Matten, quien además, atención, había visitado este año el Congreso, el Departamento de Estado estadounidense y también se había entrevistado con varios políticos en Washington. Es el padre del terrorista que mató e hirió a más de 100 personas. Destaca también esta página de noticias, la reunión que mantuvo este año con varios dirigentes políticos importantes de los Estados Unidos. En redes sociales pueden verse, por ejemplo, fotos del viaje del padre del terrorista a Washington, D.C., donde se muestran reuniones con representantes del Comité de Relaciones Exteriores y también en una audiencia para la Seguridad de Afganistán. Bueno, algún que otro dato sobre el perfil, allí lo tenemos, del padre del terrorista que ayer asesinó a 50 personas. Gracias.